Buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a este espacio que tendremos el día de hoy de Ingeniería de Sistemas. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pedro Weitman. Soy profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Norte. Llevo unos 10 años como profesor tiempo completo. Soy egresado del programa de Ingeniería de Sistemas de UNINORTE. Hice mi doctorado en la Universidad del Sur de la Florida en Tampa, en Estados Unidos. Trabajo en varios temas. Trabajo en privacidad de datos, especialmente en privacidad de datos de localización. Es decir, cómo proteger su ubicación que su querido amigo el celular está constantemente enviando a todo el mundo. Trabajo en temas de blockchain. Una de esas tecnologías disruptivas de los últimos años que tendrá impactos muy importantes en temas de protección de la información. Trabajo en internet de las cosas, en control de topología, comunicación, aplicaciones. Y trabajo en el tema de realidad virtual aumentada y mixta para aplicaciones industriales. Esa es otra de las grandes tendencias que ahorita discutiremos un poco. También tenemos o trabajo un poco el tema de videojuegos. Más que como desarrollo el impacto de videojuegos y trabajo directamente con la industria de videojuegos de la ciudad y de la región para desarrollarla. Eso podemos hablar un poco ahorita. Y trabajo también en el área de ciencia ficción. Ciencia ficción como género literario y su impacto en la sociedad. Aquí para la muestra un botón. Ahí pueden hacer el reconocimiento. Entonces, la charla de hoy es por qué estudiar Ingeniería de Sistemas. Retos y posibilidades a futuro. La Ingeniería de Sistemas es a veces una carrera, fue hasta hace muy poco, digamos una carrera un poco incomprendida. Todo giraba alrededor de computadores. Se creía de pronto que los que estudiaban Ingeniería de Sistemas eran tremendamente ñoños, ser tremendamente sociales, construcción por acá. Pero eso ha cambiado. Eso ha cambiado sustancialmente. La Ingeniería de Sistemas cada vez se está acercando mucho más a la gente. Toda nuestra vida hoy está, de alguna manera, apoyada por algún sistema de cómputo. Desde esta misma comunicación que estamos teniendo, en medio de la pandemia, es posible a través de los sistemas de cómputo, de los sistemas de redes y de comunicación que están. Solamente el algoritmo que está obviamente cambiando la parte de atrás de mí, de la imagen, por esta otra. Esos son algoritmos. Netflix. El Netflix que obviamente todos estamos disfrutando. Tiene algoritmos de compresión que hacen que la película viaje mucho más chiquita de lo que es para que pueda verse en pantalla gigante y no se coma todo su internet. Todo el tema de, bueno, gobierno, control aéreo, todo el tema del COVID, todo el tema de procesamiento de la información de COVID, todo el tema de poder generar alarmas en la aplicación Corona App y en muchas aplicaciones en el mundo de varios países, todo el tema de poder hacer seguimiento de cuando una persona sale positiva, mirar hacia atrás. Y cómo, a quiénes pudo haber contagiado para poder comunicarles que están en, que tienen un riesgo, que tuvieron un riesgo de exposición y tienen que ir a hacerse al examen. Entonces, fíjense hasta qué punto la ingeniería de sistemas deja de ser un tema solamente de software y de apps, sino que se convierte en una, en una carrera o una disciplina que tiene un impacto en la vida de todos. Esa es la ingeniería de sistemas hoy. Es una ingeniería de sistemas que tiene que mirar hacia afuera, que habla con clientes constantemente, y en inglés, para que lo tengan en cuenta, que exporta, que genera trabajo, que está constantemente en un dinamismo enorme, que tiene un amplio espectro laboral, porque no solamente las empresas de desarrollo de software necesitan ingenieros. Empresas tradicionales necesitan ingenieros de sistemas para poder, no solamente administrar los recursos computacionales, que es lo que hasta ahora el jefe de sistemas, que tenía los computadores y define el mantenimiento, y define las políticas de antivirus, y define... El ingeniero de sistemas hoy tiene un rol estratégico en la industria, porque es quien define cómo la tecnología va a impactar la producción, las comunicaciones, con proveedores, con clientes, con gobierno, con los inversionistas, cómo se va a llevar todo el registro de la información analítica para poder hacer predicciones de cómo se va a comportar el mercado y cómo debo producir, entonces, para poder hacer eso. Entonces, esa es la ingeniería de sistemas hoy. Y esa misma tendencia es lo que hoy nos muestra una brecha. En Colombia hay una brecha de más de 60.000 ingenieros de sistemas. Hoy se necesitan. No tenemos suficientes. Y cada vez tenemos más empresas llegando a Colombia para poner sus fábricas de software y no hay suficientes ingenieros para demanda local y menos para la creciente demanda que tenemos. Colombia tiene una posición estratégica comparada con Latinoamérica y con Asia y Europa. Bueno, sí, con Asia con respecto a Estados Unidos, que obviamente es nuestro mercado principal. ¿India y China son más baratos para software? Sí, claro, por supuesto, son más baratos. ¿Son buenos? Sí, son buenos, claro, obvio, obvio. Pero, ¿cuánto le toma a un gerente de una empresa en Estados Unidos ir hasta India o hasta China? Día y medio de viaje. Diferencia horaria. Altísimo. Unas 10, 12 horas de diferencia. Estamos hablando. Diferencia cultural. Bastante. Esos son temas que muchas de estas empresas que antes estaban únicamente trabajaban con Asia están comenzando a mirar a Colombia. Estamos a dos horas y media en Miami y de ahí a cualquier lugar de Estados Unidos. O sea, en horas, en cuestión de horas podemos estar casi que en cualquier sitio de Estados Unidos. Menos de un día. Ese tipo son horarias prácticamente igual. Máximo unas dos horas de diferencia con el Pacífico. Estamos en un punto privilegiado. Tenemos una alineación cultural muy parecida al final. Al fin y al cabo somos occidente y vemos todas las series americanas y todas las películas americanas. Entonces tenemos un tema cultural y hay un buen nivel de bilingüismo. Entonces, y obviamente nuestro devaluado peso ayuda a que seamos competitivos en precio también. Y tenemos mucho talento. Por eso es que necesitamos hoy más más ingenieros de sistemas. Entonces, ese es el estado actual de la carrera hoy. ¿Qué van a aprender? Obviamente dentro de la carrera van a aprender programación. Claro, esa es su principal herramienta. Programación de computadores. Lenguajes de programación, estructuras de datos, modelamiento de software, base, todo eso lo van a tener. Pero tienen unos valores agregados interesantes. Por ejemplo, los temas de matemática aplicada, estadística, optimización y analítica son herramientas que van a poder utilizar, inteligencia artificial, que van a poder utilizar para ese software de segunda generación. Ya no es solamente un software que haga lo que uno le diga. Necesitamos un software que sea capaz de tomar estas grandes cantidades de datos, condensarlas, procesarlas y encontrar un patrón. Encontrar esa idea, encontrar eso que nosotros no hemos sido capaces de ver porque simplemente son demasiados datos. Humanamente es imposible hacerlo. El computador lo hace en cuestión de segundos o en cuestión de minutos y de pronto demasiada información. Ese tipo de cosas es lo que nosotros ya estamos llamando a ser ese software de segundo nivel. Ese software que es inteligente, que es capaz de aprender de los datos para poder sacar conclusiones. Pueden entrar por la parte de comunicaciones. Y la parte de comunicaciones e infraestructura, digamos, infraestructura TI que incluye comunicaciones y cómputo es supremamente importante. Vean esto, lo que les estoy diciendo ahora con el tema de la pandemia y todo lo que estamos trabajando con esos temas de virtualidad, tanto en comunicaciones como en cómputo. Si no hay una infraestructura, si no hay un ingeniero que verifique que la red funciona bien, que los servidores están bien configurados, que lo optimice de buena manera, que utilice la nube, que utilice virtualización para que todo eso funcione de manera orquestada y sincronizada, se cae. Y nos quedamos sin clase, y nos quedamos sin Netflix, y nos quedamos sin Amazon, y nos quedamos sin nada. Ahí está un ingeniero de sistemas y se necesitan todavía aún más. Porque si algo nos va a dejar esta pandemia es que la virtualidad se va a convertir en regla para muchos, muchos aspectos de nuestra vida. Va a haber mucho más trabajo virtual, mucha más educación virtual, muchas más relaciones interpersonales virtuales. Entonces, esto definitivamente es un espacio que tenemos. Y, obviamente, pues también está el tema de aplicaciones computacionales, todo lo que es web, móvil, que digamos que es software de primer piso, podríamos llamarlo. web, móvil, el tema de videojuegos, que yo soy uno de los defensores y de los promotores de la industria de videojuegos. ¿Sabían ustedes que en Barranquilla hay seis estudios de videojuegos ya formados, establecidos, de los cuales ya dos de ellos están a punto de firmar contrato con publishers internacionales de sus videojuegos locales de IP propia? Apuesto que no lo sabían. Es decir, todos ustedes o muchos de ustedes que seguramente entraron o les interesa la ingeniería de sistemas en parte porque son gamers y dicen, ah, yo quisiera hacer videojuegos pero no hay dónde. Mentira. Hay. Hay seis. Y va a haber más. Con Atlantico Nect y con la gobernación del Atlántico hemos trabajado y estamos constantemente fomentando eso. Y desde la universidad van a encontrar que hay un llamado a que más estudiantes se integren a eso. Y obviamente con videojuegos pues entramos a juegos serios. Aplicaciones industriales de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta. Por ejemplo, justamente estaba hablando ahorita de una reunión donde estamos desarrollando una patente para un sistema de visualización de realidad virtual para aplicaciones industriales. Y logramos hacer una invención nueva con eso. Ese tipo de proyectos, ese tipo de cosas en los que también ustedes están llamados. hacer. ¿Cuál es el reto principal? Pues que se animen a entrar. Aparte que hay un mercado laboral espectacular. Es decir, muy pocos de ustedes no están trabajando. O sea, cuando se gradúan casi que ya han tenido algún tipo de experiencia laboral o ya están enganchados con una empresa. Depende de qué tan necios sean y qué tan motivados sean, qué tanto autoestudio realicen. perfectamente desde octavo o incluso lo ideal es que se vean a práctica, ya están trabajando y están pagando bien porque ahí se abrecha. Cuando hay demanda y no hay mucha oferta, el precio sube. Entonces, los salarios están cada vez mejorando. ¿Por qué? Porque se necesita, porque hay mucho negocio. Hay mucha oportunidad de negocio y bueno, y si no quieren entrar a una empresa, monten la suya. Monten su propia empresa consultora de software. Ya ustedes tienen la herramienta en su casa, su computador. Y aparte que tienen 20.000 herramientas gratuitas de desarrollo de software, tienen créditos con, sí, créditos libres con Amazon o con Azure, en temas de nube, pueden aprender nube, pueden aprender base de datos. Esta carrera no tiene límites y esta carrera está constantemente reinventándose. Eso es una gran ventaja. Eso es una gran ventaja porque siempre hay espacio para nuevas cosas, siempre hay ganancia. Esta es la carrera. Si en algún momento tienen dudas entre alguna, no, esta es la carrera. Esta es una carrera muy bonita. Es una carrera que de verdad los lleva, les enseña a pensar porque cada software, cada solución que hacen ustedes salió de la nada y en su cabeza tomó forma y la plasmaron que son artistas, que son capaces de hacer arte a través del software, de reinventar, de crear soluciones a este tipo de problemas. y obviamente pues se van a divertir. Eso sí se los garantizo. Se van a divertir. Esta es una carrera divertida. Vamos a hacer, seguramente van a ser, va a haber muchos proyectos, proyectos de videojuegos, proyectos de base de datos, de web, de móvil. Van a aprender una cantidad de herramientas que les permiten salir adelante. Infraestructura. A ver, vamos a ver que aquí hay un par de preguntas. No sé si estamos en forma de preguntas, pero bueno. Respecto a la infraestructura con la que cuenta la universidad para posicionar a sus profesionales, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué te comento? Pues en primera instancia y no por tirarme ni nada, pero el sello UNINORTE en su diploma, eso vale. La industria local y la industria nacional cada vez, bueno, en la local definitivamente no hay duda. Normalmente tienen prioridad. ¿Por qué? Porque la gente reconoce su calidad. Es decir, no quiero decirlo, pero obviamente hay un alto nivel de exigencia porque queremos que sean excelentes profesionales. Obviamente un nivel de exigencia que pueden alcanzar simplemente con dedicación y estudio, normal. Nada por fuera de lo normal. Aparte tenemos laboratorios, tenemos el laboratorio de redes, el laboratorio de infraestructura TI donde tenemos múltiples servidores, equipos y el laboratorio de ciencias de la computación que es el más chévere. Ahí tenemos de todo. Tenemos desde sistemas embebidos, arduino, raspberry pies, tenemos tabletas, tenemos celulares, tenemos Xbox para que desarrollen videojuegos y los prueben ahí mismo. Tenemos drones, tenemos más bien pregunten por lo que no vean, sensores, motores, robots, tanto de Lego como otros grandes de los que caminan. Básicamente tenemos lo que ustedes necesiten y si hace falta algo, por favor nos dicen y con mucho gusto tratamos de darle solución. Aparte que tenemos un capital relacional muy importante, es decir, los principales gerentes y los principales jefes de sistemas, vicepresidentes de tecnología son principalmente de Uninorte y la gente prefiere Uninorte y tenemos muy buenos contactos con múltiples empresas justamente la semana pasada. Hicimos un proceso de selección con PSL que es una de las empresas más grandes del país que hicieron un proceso de selección en la costa en dos universidades, en la UTB y en Uninorte. Punto. No habría más. Tenemos nuestros ingenieros tan posicionados a nivel mundial, tenemos ingenieros en Microsoft, tenemos ingenieros en Apple, tenemos ingenieros en IBM. Mencionen, pregunten y seguramente van a encontrar un inorte. Entonces, tenemos una infraestructura de apoyo para todos ustedes tanto a nivel físico como a nivel relacional y muchos de nuestros estudiantes están comenzando a desarrollar proyectos de investigación con nosotros. Hay un micrófono abierto por ahí. Muchos de nuestros estudiantes ya están comenzando a hacer trabajos de investigación con nosotros y con nuestros estudiantes de posgrado de maestría y doctorado. Justamente ahorita nos salió un paper en una revista de Cuartil 1, o sea, el máximo cuartil, la máxima clasificación sobre un tema de blockchain para sistemas de salud y estuvieron dos estudiantes de pregrado con nosotros trabajando. Entonces, ese tipo de cosas son importantes. ¿Qué tan importante es el nivel de inglés? ¿Qué nivel se necesita? Pues, la carrera como tal en el norte tiene un nivel básico, o sea, tiene ocho niveles de inglés y tiene que cumplir como requerimiento. pero el ejercicio profesional de ingeniería de sistemas sí es muy importante que el tema del inglés sea primordial. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas empresas exportan y como exportan tienen que hablar con su cliente y su cliente es americano o está en Europa o está en Asia y ¿con qué idioma van a hablar? Con inglés. Entonces, el tema del inglés es importante y muchas empresas hoy de la ciudad la primera prueba que hacen es la de inglés. Entonces, sí es importante que cuando entren a la universidad le pongan, le metan el hombro fuerte al inglés. ¿Qué me aconsejaría si no sé qué coger entre industrial y los sistemas? Ambas llaman la atención. Bueno, en el mejor de los casos y eso es una de las ventajas de la universidad existe la posibilidad de hacer doble programa. Es decir, puedes estudiar industrial y sistemas al mismo tiempo. Esa es una combinación muy buena porque un ingeniero industrial que tenga mucho conocimiento de software, de desarrollo de software, va a poder hacer incluso mejores cosas y viceversa. Un ingeniero de sistemas con conocimientos de temas organizacionales y temas de logística y de producción también. Entonces, puedes estudiar las dos perfectamente. Te recomendaría sistemas primero porque es más chévere porque en parte porque comienzan los temas propios de tu carrera desde el primer semestre. Entonces, en las otras ingenierías comienzas como de tercero al cuarto. La programación de software en su mayoría está en inglés. Pues, el lenguaje de programación normalmente está en inglés pero son palabras muy sencillas. En general, la programación tú defines en qué idioma la haces. Eso no es problema. pero la mayoría de los libros y de las guías en internet van a estar en inglés. Pero por eso, eso es un tema que se va a poder aprender ahí durante. Bueno, creo que ingeniería de sistemas e informática probablemente son dos nombres de la misma cosa. Ingeniería de sistemas y computación que es el nombre de la de Uninorte incluye informática. Informática es la posibilidad de hacer procesamiento automático de información y eso lo haces a través de a través de software. Entonces, perfectamente. La ingeniería de sistemas ¿qué tiene que ver con química? Bueno, en la ingeniería de sistemas como la tenemos hoy en día no vemos química, no hay una relación directa, pero puede perfectamente usarse. Es decir, por ejemplo, temas de simulación, por ejemplo, cuando se quiere hacer todo el tema de verificación de desdoblamiento de moléculas, por ejemplo, ahí estás aplicando química y software para poder desarrollar un proceso de química o un problema de química. Entonces, digamos que hay una relación, pero hay más una relación de aplicación, de que sabiendo software, sabiendo cómo hacer analítica, sabiendo cómo hacer optimización, sabiendo cómo hacer hasta realidad virtual y computación gráfica, puedes fácilmente aplicarlo a cualquier área del conocimiento, física, química. Tenemos una egresada de nosotros que está en el Fermilab, el segundo laboratorio de física más importante del mundo, que trabaja con detectores de neutrinos. Obviamente, probablemente no había neutrinos en la carrera, pero su conocimiento y lo que aprendió a nivel de software y de análisis y de desarrollo de software, le permitió llegar allá y aplicarlo. Y obviamente hoy, sí sabe de neutrinos. Lenguas de programación, pues trabajamos varios, se trabaja Java, se trabaja Python, se trabaja JavaScript, obviamente, de HP ya no sé qué tanto, pues CSS hace parte, HTML, CSS, JavaScript, esa es como la tripleta. Se más más, ya no mucho, aunque hay por lo menos una, está, ¿cómo se llama? Unreal, en Unreal Engine, que es uno de los, de los motores de desarrollo de videojuegos que utilizamos en, en el curso de desarrollo de videojuegos, que tenemos uno, trabajamos. ¿Binario? No, no, Melissa, no. Nosotros no programamos en binario. Lo más cercano sería Assembler, que sería lenguaje máquina. Eso se ve un poquito en el curso de desarrollo de hardware, estructura del computador, pero no programamos normalmente en binario. O sea, eso no lo programamos ahí. Perdón, quisiera hablar contigo si de pronto tienes algún correo al cual puedan redirigir las preguntas, teniendo en cuenta que el espacio virtual ya está terminando, ¿vale? Sí, 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 sí. Dale, el correo sería, ya te lo busco, las preguntas pueden enviarlas a ingenieriesistemas arroba uninorte.deo.co Luis. Ahí pueden enviar las preguntas, ese es el correo oficial del, es el correo inicial del departamento y ahí pueden, pueden preguntar, pues mandan su nombre, dicen que estuvieron en la charla y que quisieran saber un poco más sobre el tema. Entonces, bueno, chicos, pues muchísimas gracias por conectarse, de verdad que es, que es un placer siempre hablar de esta carrera y el potencial tan enorme que tiene. Para mí es una carrera que no tiene límites, esta carrera no tiene límites, todo lo que aprenden y todo lo que, en lo que se van a convertir cuando sean ingenieries de sistemas, lo pueden aplicar a cualquier área del conocimiento. Esta es una de las carreras más amplias porque su herramienta es su cabeza, su cerebro, su computador y con eso van a solucionar cualquier problema que se les ponga enfrente. Entonces, muchísimas gracias, veo que hay muchas niñas, excelente. Esto no es una carrera de hombres, por favor. Si a alguien le llega a decir eso, por favor le dice, vea, el profesor Pedro Weidman de Norte me dijo que eso no es cierto. Aquí son bienvenidas todas las mujeres que quieran entrar a esta carrera y porque les va súper bien, aparte de todo. Les va incluso mejor que a los chicos. Guarden el secreto, por favor. Entonces, sí, están tomando la mejor decisión entrar a Unión Norte y en Unión Norte entrar a Ingeniería de Sistemas. Entonces, muchísimas gracias a todos por conectarse y bueno, ojalá entren. Nos vemos en los primeros semestres. Nos vemos.